Hola y bienvenidos a esta nueva clase de Krav Maga con este hermoso fondo de esculturas y piezas de arte vamos a practicar hoy unas técnicas que tienen que ver con la enseñanza o la práctica de las patadas en Krav Maga y la defensa contra este mismo ataque, contra estas mismas patadas así que espero que lo disfruten, espero que puedan entrenar bien y compartir esta información que es importante no se olviden de poner un like en mi canal de youtube ¡Gracias! 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 Rest Exercise Rest Exercise 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 Enterprise Rest Exercise Rest 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 Gracias por ver el video 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 Rest Gracias por ver el video Gracias por ver el video Exercise Rest 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Rest. Gracias. 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 Gracias.